Música Tus ojos tan dulces, tu pelo de sol, los chicos al verte te dicen amor Tus labios de rosa, tu forma de andar, la gente te dice al verte pasar Linda, 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 ¿dónde vas tan linda, linda, linda? Sos tan linda que no se puede evitar, que te griten los muchachos al pasar Linda, 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 ¿dónde vas tan linda, linda, linda? Sos tan linda que no se puede evitar, que te griten los muchachos al pasar Música Tu eterna sonrisa de labios en flor, tu triste mirada de suave candor Estás en mi mente y hasta en mi soñar, por eso te grito al verte pasar Linda, 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 ¿dónde vas tan linda, linda, linda? Sos tan linda que no se puede evitar, que te griten los muchachos al pasar Linda, 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 ¿dónde vas tan linda, linda, linda? Sos tan linda que no se puede evitar, que te griten los muchachos al pasar Linda, 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 ¿dónde vas tan linda, linda, linda? Sos tan linda que no se puede evitar, que te griten los muchachos al pasar Linda, 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 ¿dónde vas tan linda?